Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Hoy se encuentra con nosotros Daniel Lacalle. Él es economista español. Ha escrito varios libros como Nosotros los Mercados, Viaje a la Libertad y La Gran Trampa. Daniel Lacalle, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Ahora, estamos viendo una situación en el mundo, no es nada más en España, no es nada más en México, que es un retorno a los populismos. Estamos viendo un nuevo gobierno socialista en España, por ejemplo, pero ni siquiera es este socialismo moderado de Felipe González. Es un socialismo que busca echar para atrás una serie de reformas como la reforma laboral. ¿Qué significa esto para España? Pues la verdad es que es un peligro. Es un peligro porque revertir las reformas no ha funcionado, no funciona. Entre otras cosas, España es un país que ha tenido una media de desempleo del 17,5% desde 1980. En la época en la que los sindicatos controlaban el mercado laboral y en el que ha habido una rigidez laboral enorme, hemos tenido siempre un enorme desempleo. Entonces, las ideas mágicas de que mayor intervención, mayor entrada por parte del gobierno en los mecanismos de regulación de todo lo que tiene que ver con las actividades económicas, todo eso está más que denostado, más que acabado. Y, sin embargo, estos partidos lo que intentan es como volver al pasado, primero, dulcificándolo, porque no lo era así, y segundo... Presentándolo como algo muy positivo. Yo recuerdo antes de la reforma de José María Aznar, las tasas de desempleo eran muy altas y hubo un descenso que, de hecho, se revirtió con la crisis económica del 2008, pero sí hubo un descenso muy importante en el desempleo, ¿no es así? Totalmente. Es que, mira, en España hemos probado todas las medidas de soluciones mágicas falsas, todas. De evaluaciones competitivas, y el paro no bajó del 20%. Hemos intentado rigidez laboral, prohibir el despido, hemos intentado... Lo que consiguieron es que no hubiera contrataciones. Claro, efectivamente. El intervencionista siempre piensa que las cosas no funcionan por falta de intervención. Pero, ¿por qué estamos viendo entonces esta renovación del populismo? ¿Estamos viendo gobiernos populistas? Bueno, estamos viendo lo que está ocurriendo en España, el surgimiento de Podemos como una opción política importante, admiración dentro de España y dentro de este grupo político por Venezuela, que parece que es el peor caso económico del mundo. Pero también en el resto de Europa estamos viendo cómo surgen las viejas ideas populistas y están siendo recuperadas por la clase política. En México estamos viendo cómo la izquierda avanza, pero ni siquiera es una izquierda tradicional, es una izquierda que quiere aplicar las mismas medidas del pasado. ¿Qué nos dice esto? Es una respuesta casi defensiva por parte de los políticos ante la evidencia de que están perdiendo poder real. La globalización, la tecnología, la mejora de la interacción entre los agentes económicos de todos los países resta poder a los políticos. Entonces, ¿qué hacen? El populismo primero lo que hace es inmediatamente presentarse como una historia de nosotros contra ellos. Ellos los malos, nosotros el pueblo. Ellos son la élite, nosotros somos el pueblo. Nosotros somos el pueblo y ellos son los malvados que todos los problemas que usted puede tener están causados por ellos y nosotros somos la solución. Es una manera de intentar recuperar un poder que obviamente están perdiendo por una sociedad que cada vez tiene más fortaleza, la sociedad civil, cada vez tiene más fortaleza la interacción privada entre los agentes económicos. Y entonces dicen, vamos a presentarnos como la solución a problemas que primero no podemos solucionar y desde luego no los podemos solucionar vía intervencionismo y vía socialismo. Pero lo que intentan hacer es decir, vamos a ver si de alguna manera podemos engañar al pueblo para que nos entregue su libertad a cambio de una seguridad que no le podemos dar. Tú mismo, viendo tu biografía intelectual, veo que vienes de la izquierda y te fuiste transformando, fuiste aceptando las ideas de la libertad. ¿Cómo fue esa transformación? Pues fundamentalmente ante la evidencia de que los dogmas con los que nos habíamos educado y en los que vivíamos... Porque a todos nos educaron con la idea de que el gobierno tiene que intervenir y que el gobierno tiene que controlar la economía y que eso nos beneficia a todos. Claro, entonces yo he tenido la enorme suerte de tener unos padres que me han educado de una manera en la que me incentivaban a pensar por mí mismo. Y entonces te das cuenta, un momento, estos dogmas que nos están vendiendo como verdades reveladas, primero está demostrado que no funcionan. No es verdad que mayor gasto público genere mayor crecimiento, no es verdad que mucha mayor regulación y mucha mayor intervención genere más prosperidad y más seguridad, y no es verdad que los parados o las personas que trabajan estén mejor... Desempleados, como les decimos nosotros. ...los desempleados, efectivamente, estén mejor por tener un mercado laboral más rígido. Entonces, pues, poco a poco, primero, pues, yo recuerdo que a nosotros no nos enseñaban a Hayek o a Mises en la universidad, ¿no? No existían. Yo creo que en ninguna escuela del mundo se enseña a Hayek y Mises. Efectivamente. Hay cursos sobre Marx, sobre Engels, sobre Lenin, sobre Stalin. Claro. Eso es lo que nos dicen que es el pensamiento político, pero Hayek y Mises, por supuesto, no están incorporados, ni siquiera a John Stuart Mill. Totalmente, ¿no? Y, bueno, ya, gente como Elliot, como Burke, eso no existe, ¿no? Entonces, yo recuerdo que un profesor mío tenía un póster con los principales pensamientos económicos. Y en la parte del final, a la derecha, así pequeñito, estaban Hayek y Mises. Yo pregunté por qué no nos habían enseñado nada sobre esta gente, ¿no? Y dijo, bueno, es que esto son escuelas minoritarias que no tienen importancia, etcétera. La escuela austríaca. Eso es. Y dije, la escuela austríaca, interesante esto, ¿no? Interesante que te digan que es minoritario. Porque, claro, a ti te presentan el marxismo, te presentan el keynesianismo, la socialdemocracia, y entonces dices, hombre, si piensas que el marxismo es un poco exagerado, un poco... Te vas por el keynesianismo. Te vas al keynesianismo como si fuese, digamos, la moderación. Y el keynesianismo no es la moderación, ¿no? Entonces, poco a poco fui leyendo, antes de la crisis financiera, al trabajar precisamente en los mercados financieros, te das cuenta de que muchos de los dogmas que se venden como por la parte de la academia, como reales, ¿no? Como que la deuda no es un problema, como que los mercados atacan y esas cosas, pues... No es un problema hasta que empieza a ser un problema. Efectivamente. Tienes este libro que estás publicando, La Gran Trampa, cuéntanos. La Gran Trampa es un libro que precisamente de lo que habla es de esa tendencia a llevar a cabo soluciones mágicas por parte de los gobiernos, por parte de los bancos centrales, a la hora de intentar solucionar problemas estructurales con medidas que aparentemente parecen muy importantes, pero luego no generan para nada los efectos deseados, ¿no? Aumentar la masa monetaria, imprimir moneda, reducir los tipos de interés, las enormes políticas de infraestructuras y grandes políticas de demanda. Entonces, lo que hago es explicarle a la gente de una manera sencilla qué es todo esto de la política monetaria y ese mal concepto de política monetaria expansiva. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales? ¿Por qué suben los precios en unos países mucho más que en otros cuando en realidad vivimos en una economía interconectada en la que los insumos y los bienes y servicios están prácticamente al alcance de todo el mundo? Y, bueno, pues eso es explicar un poco toda esta locura monetaria. Si te digas tú responsable de no generar la inflación, la inflación en Venezuela sería la misma que en Alemania, ¿no? Efectivamente, claro. Pero eso no se entiende con tanta facilidad. ¿Qué tan fácil es poder hablar con los estudiantes ahora y hacerles entender que hay una economía, esta economía minoritaria, la economía austriaca, la economía de la libertad, que existe esta opción y que además funciona y funciona mejor que esta economía de intervención del Estado? Es relativamente fácil. Cuando hablas con estudiantes, normalmente ellos ya parten, igual que me pasaba a mí cuando era un estudiante, de unos dogmas que se han vendido durante toda su carrera o durante su tiempo de estudio. Y entonces es muy complicado para ellos empezar desde la ruptura absoluta de lo que han sido las lecciones, de lo que les han enseñado. Pero cuando les dices, por ejemplo, ¿dónde te gustaría emigrar si tuvieses una oportunidad laboral? No te dicen que Venezuela o Cuba. Nunca te dicen ni Venezuela ni Cuba, pero no, ni Venezuela ni Cuba, ni Francia ni Grecia, países que tienen una enorme restricción laboral y una enorme supuesta protección, ¿verdad? Y te dicen países como Reino Unido y como Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué quiere usted emigrar a un país que tiene mucha más desigualdad, mucha más diferencia entre ricos y pobres? ¿Por qué quiere usted emigrar a un país en el que tiene despido libre y en el que no tiene todas esas protecciones que les está vendiendo a usted su gobernante local? Y entonces lo piensan, ¿no? Y dicen, bueno, pues hay más oportunidades, tengo más seguridad porque sé que si no encuentro un trabajo, voy a encontrar otro mucho más rápidamente. A ver, Daniel, desigualdad o pobreza, ¿qué es lo que importa? Lo que importa es la pobreza. Lo que importa es reducir la pobreza. Reducir la desigualdad es un concepto absolutamente equivocado. La reducción de la desigualdad es una consecuencia. Es una consecuencia de eliminar la pobreza y de acabar con el desempleo. No puede ser un objetivo en sí mismo. Está bien reducir la desigualdad, pero tenemos que saber que la desigualdad es una consecuencia. Cuando tú pones como objetivo primordial no el progreso, no la prosperidad, sino los objetivos de desigualdad, es muy fácil llevar a cabo políticas de reducción de desigualdad porque desigualas, igualas a la baja. Nadie puede igualar al alza. Nadie puede ir a Carlos Slim y decir, todos como él, ¿no? Como haces es igualando a la baja. Y entonces lo que generas no es ni prosperidad, ni mejora del empleo, ni mejora de la riqueza y, desde luego, tampoco de la desigualdad. Porque lo que acaba generándose, como ha ocurrido en la Unión Europea, es que con enormes políticas proteccionistas y enormes políticas intervencionistas, lo que termina pasando es que la desigualdad también aumenta, claro. Daniel, este año se cumplen 10 años de la crisis financiera internacional. Que nos dicen, demostró que el capitalismo está equivocado y que hay que reformarlo. ¿Qué opinas? Bueno, primero, decir que la crisis financiera internacional significa que el capitalismo ha fracasado es exactamente lo contrario. Es decir, la crisis financiera internacional, para empezar, no es la crisis financiera internacional. Se asume que el problema es financiero, pero el problema financiero es un síntoma, es una muestra de otros problemas mucho mayores. Daniel Lacalle, gracias por esta conversación. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.